Desde nuestra Plaza de Armas, acá al lado del árbol de Navidad, quiero aprovechar esta ocasión para enviarles un cariñoso y afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Quiero desearles que tengan una feliz Navidad, junto a los suyos y seres queridos. Y quiero también desearles que el año 2017 que se aproxima llegue colmado de bendiciones y esperanzas para ustedes y sus familias. Nosotros deseamos, así como hemos logrado el año 2016, grandes proyectos para Mulchén, seguir avanzando este próximo 2017, consiguiendo más iniciativas y logros para nuestra comuna. Porque nos merecemos ser una comuna que crece y se desarrolla por el bienestar de todos sus habitantes. Y juntos, trabajando desde la Municipalidad con nuestro equipo, el Consejo, y junto a ustedes, lograremos alcanzar un espacio que sea mejor para todos. ¡Feliz Navidad y próspero año 2017! Les desea su alcalde Jorge Rivas y su equipo municipal. ¡Suscríbete a todos! Gracias.